Pues déjanos abrir la palabra de Dios a Segundo Reyes. Segundo Reyes y el segundo capítulo es en la página 256 en sus Biblias de los Bancos aquí en la iglesia. Vamos a leer este capítulo juntos, Segundo Reyes, capítulo 2. Oigan la palabra de Dios. Y sucedió que cuando el Señor iba a llevarse a Elías al cielo en un torbellino, Elías venía de Gilgal con Eliseo. Y Elías dijo a Eliseo, te ruego que te quedes aquí porque el Señor me ha enviado hasta Betel. Pero Eliseo dijo, vive el Señor y vive tu alma que no apartaré de ti. Y descendieron a Betel. Entonces los hijos de los profetas que estaban en Betel salieron al encuentro de Deseo y le dijeron, ¿Sabes que hoy el Señor te quitará a tu Señor de sobre ti? Y él dijo, sí, lo sé, yo lo sé, callad. Elías dijo, entonces, le dijo, Eliseo, te ruego que te quedes aquí porque el Señor me ha enviado a Jerico. Pero él dijo, vive el Señor y vive tu alma que no me apartaré de ti. Y fue a Jerico. Y los hijos de los profetas que estaban en Jerico se acercaron a Eliseo y le dijeron, ¿Sabes que hoy el Señor te quitará a tu Señor de sobre ti? Y él respondió, sí, yo lo sé, callad. Entonces Elías le dijo, le ruego que te quedes aquí porque el Señor me ha enviado al Jordán. Pero él dijo, vive el Señor y vive tu alma que no me apartaré de ti. Seguirán pues los dos. Y cincuenta hombres de los hijos de los profetas fueron y se pararon frente a ellos y a lo lejos, mientras ellos dos se pararon junto a Jordán. Entonces Elías tomó su manto, lo dobló y golpeó las aguas y éstas se dividieron a uno y al otro lado y los dos pasaron por tierra seca. Y cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo, pide lo que quieras que yo haga por ti antes de que yo sea separado de ti. Y Eliseo dijo, te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Y él dijo, has pedido una cosa difícil. Sin embargo, si me ves cuando sea llevado de ti, así te sucederá. Pero si no, no será así. Y aconteció que mientras ellos iban andando y hablando, aquí apareció un carro de fuego y caballos de fuego que separó a los dos. Y Elías subió al cielo en un torbellino. Lo vio Eliseo y clamó, padre mío, padre mío, los carros de Israel y su gente de a caballo. Y no lo vio más. Entonces tomó sus vestidos y los rascó en dos pedazos. También recogió el manto de Elías que se le había caído y regresó y se paró a la orilla de la Jordán. Y tomando el manto de Elías que se le había caído, golpeó las aguas y dijo, ¿Dónde está el Señor, el Dios de Elías? Y cuando él golpeó también las aguas, éstas se dividieron a uno y al otro lado y pasó Eliseo. Cuando lo vieron los hijos de los profetas que estaban en Jerico frente a él, dijeron, el Espíritu de Elías reposa sobre Eliseo y fueron a su encuentro y se postraron en tierra ante él. Y le dijeron aquí, ahora hay con tus siervos cincuenta hombres fuertes, te rogamos que los dejeciera buscar a tu Señor. Tal vez el Espíritu de Elías lo ha levantado y lo ha echado en algún monte o en algún valle. Y él dijo, no los enviéis. Pero cuando le insistieron hasta la saciedad, dijo, enviadlos. Entonces enviaron cincuenta hombres y buscaron durante tres días, pero no lo hallaron. Y volvieron a Eliseo que se había quedado en Jerico y él les dijo, no, os dije, no vais. Entonces los hombres de la ciudad dijeron a Eliseo, aquí ahora el emplacimiento de esta ciudad es bueno, como mi señor ve, pero el agua es mala y la tierra es téril. Y él dijo, tráeme una vasija nueva y pon el sal en ella. Y se la trajeron. Y él salió al manantial de las aguas, echó sal en él y dijo, así dice el Señor, he purificado estas aguas. De ahí no saldrá más muerte ni esterilidad. Y las aguas han quedado purificadas hasta hoy, conforme a la palabra que habló Eliseo. Después subió de ahí a Betel. Y mientras subió por el camino, unos muchachos salieron de la ciudad y se volaban de él. Y le decían, sube calvo, sube calvo. Cuando él murió, hacía, miro, perdón, hacía atrás y los vio, los maldijo en el nombre del Señor. Entonces salieron dos osas del bosque y despedazaron de ellos a cuarenta y dos muchachos. De ahí fue a Monte Carmelo y desde ahí regresó a Samaria. Que el Señor bendiga su palabra leída y predicar a nosotros esta tarde. Cuando nosotros pensamos en el nombre de Winston Churchill, por buena razón pensamos en la Segunda Guerra Mundial. Pensamos en el liderazgo que brindó a la gente de Gran Bretaña y mucho más allá de aquí en ese periodo muy difícil de la historia. La mayoría de nosotros a lo mejor no sabíamos que Churchill no murió hasta 1965. En 1965, él se murió a la edad de noventa, noventa años. Y como esperaba, fue un tiempo de gran luto por parte del pueblo en Bretaña y el funeral del Estado hasta la fecha fue más grande. Sino que grandes respetos fueran pagados a su memoria del pueblo de Bretaña y de todas partes del mundo. Y eso no fuera nada inesperado, ¿no? Por tan gran nombre, pero a lo mejor lo que no era tan esperado es que desde la edad de gente de medio edad más arriba, no solamente un sentido de pérdida, sino sentido de ser vulnerables. Que aún ahora, 20 años más allá de la Guerra Mundial, de que su liderazgo todavía era necesario. Había algo en cuanto a esa ansiedad de aquí que experimentamos en el libro, el capítulo que acabamos de leer. Todo el pueblo parece saber que Elías está en este momento de morir. Nadie quiere hablar de esto. Este gran hombre, el hombre que había puesto fiero en la columna del pueblo de Dios y había sido tan gran líder del pueblo de Dios por tanto tiempo. Era claro que su tiempo en la tierra se estaba acabando y hubo un sentido de temor, un sentido de preocupación. ¿Ahora qué? ¿Ahora qué sigue? ¿Qué va a hacer Dios ahora? ¿Cómo va a proporcionar Dios por nosotros ahora? Y esa es una cuestión que yo creo que no está lejos de nuestras propias mentes. A través de nuestras propias vidas, en pensar, cuando pasamos por tiempos de cambio, tiempos de incertidumbre, nosotros hacemos esa misma pregunta, a lo mejor, ¿dónde está el Dios de Elías? Sino, ¿dónde está Dios? ¿Y cómo va a revelarse Dios en estos tiempos difíciles que nos enfrentan? Así que la pregunta que vamos a hacernos esta pregunta es, ¿dónde podemos irnos? ¿Dónde podemos irnos en tiempos de cambio y tiempos de incertidumbre? Y la respuesta que vamos a descubrir es que podemos irnos a nuestro Dios, irnos a nuestro Dios que es fiel y nunca cambia. El Dios que es fiel y nunca cambia. Pues la estructura de nuestro capítulo quiero mencionar porque yo creo que nos va a ayudar en cómo quisiéramos acercarnos y estudiar ese capítulo. La geografía nos ayuda mucho para formar el capítulo y a lo mejor sabrán que en las escrituras muchas veces tenemos esas estructuras en que los aros exteriores del pasaje del capítulo son parecidos y luego van moviendo hacia adentro, hacia el medio del pasaje. Así que van a observar que el capítulo empieza con referencia a Betel y termina con referencia a Betel y que justo después de eso en versículo 4 hay referencia a Jerico y luego otra vez en versículo 17 hay mención de Jerico otra vez. Así que ese tipo de lonche o sándwich que nos atrae la atención hacia medio es lo que encontramos aquí en medio del capítulo. Y claro, lo que encontramos en medio del capítulo es este intercambio al lado del río Jordán entre Elías y Eliseo y el llevamiento de Elías mismo. Normalmente no tratamos con pasajes narrativos. Normalmente no empezamos así, pero yo voy a empezar en el medio esta tarde e ir hacia afuera. Tres puntos principales que quiero que veamos aquí en nuestro capítulo primero es esto. Que Dios es fiel. Dios es fiel para llevar a sus siervos a casa. Dios es fiel a llevar a sus siervos a casa. Pues sabemos que Elías es un hombre extraordinario. Y yo creo que es muy probable que mientras Elías clama aquí, Elíseo está clamando aquí, Elíseo clamando aquí, mientras sube Elías, padre mío, padre mío, los carros de Israel y sus caballos, no solamente está, no está solamente hablando lo que está viendo, sino Elíseo también en sí mismo está como que, Elías en sí mismo es como los carros de Israel y sus gente de caballo. porque más adelante en el segundo reyes hay algo parecido que va a mencionarse sobre Elíseo. Elíseo es un hombre extraordinario. Elías es el tipo de persona que hace sentir a los demás, que siente más fuerte y más seguro, ¿no? Y Elías era un tipo de persona con tanta confianza en el Señor que también compartía esa confianza a los demás. Y cuando vemos a Elías siendo Elías, vemos que es fructífero hasta el fin de su vida. A lo mejor hay cuestión en cuanto a qué es lo que está haciendo Elías en los primeros versículos mientras él viajaba desde Gilgal hasta Betel, a Jerico y hasta Río Jordán. Pues parece en cada una de esas paradas que hay un grupo de creyentes, más bien un grupo de los que se llaman los hijos de profetas. Y hay los que creen que no simplemente son estudiantes de seminario, sino que en realidad son grupos, son como la iglesia remanente, que remanente que hemos visto, menciona aquí en esos últimos capítulos, ese remanente que Dios ha estado levantando un pueblo para servirlo a través del ministerio de Elías. Y esas pequeñas iglesias, si quieres llamarlo así, están saliendo, brotando en diferentes lugares, y Elías está yendo a visitarlos, parecido como Pablo, como él hacía estableciendo iglesias, y luego viajando, regresando después, para visitar aquellas nuevas congregaciones después. Pues aquí está Elías, pues siendo fructífero hasta su fin. Aquí está Elías hasta el fin, pensando en la siguiente generación, pensando en Elíos, Eliseo, perdón, dice al lado de Río Jordán, que te daré. Un hombre extraordinario, ¿no? Pero como Santiago nos recuerda en el Testamento, es un hombre igual como nosotros. Es un hombre igual como nosotros. Y todos aquellos años, Elías había vivido como nosotros vivimos. Había vivido por la fe, no por la vista. Había encontrado su fuerza por el mundo invisible, el Dios, desde el Dios invisible, y que aquel Dios había quedado invisible todo aquel tiempo. Pero ahora, ahora va a ser llevado a casa. Está a punto de ser llevado a casa. ¿Y qué es lo que pasa a Elías aquí? Es lo que llamamos una traducción. Una traducción. No se muere, ¿no? Sino está llevado, está llevado directamente al cielo como está. O solamente en otra parte de la iglesia, en la palabra. Sucede eso con Enoch. En la palabra de Génesis, él andaba con el Señor, y luego ya, y luego no estaba, porque el Señor lo llevó. O una traducción. Y podemos hacernos la pregunta, pues, ¿por qué hace esto aquí? ¿Por qué hizo eso en aquellos días de Enoch? Yo creo que por lo menos podremos decir que fue una forma de honrar a un siervo del Señor. Él quiso honrar a Elías de tal forma. Y claro, también quiso animar a ellos a su alrededor para fortalecer las manos de los a su alrededor. Ahora, claro, tú y yo no esperamos ser traducidos nosotros mismos, pero podemos anticipar si llevamos a casa, ¿verdad? Y aquí está ánimo para nosotros. Aquí están palabras que deben alentarnos y a nosotros y a los quienes andan con el Señor y se abran al Señor que va a haber un día en que nos lleva cada uno a estar con Él. Este episodio es para animar nuestra fe, para darnos un vislumbre de la realidad más allá de lo que vemos, más allá de lo que vemos al fin de la vida. Lo que vemos al fin de la vida es una persona, una persona que se muere y se muere, ¿no? Eso es lo que vemos, ¿verdad? Y entonces lo que nos, lo que somos dados aquí en este pasaje es algo más allá del escenario, un vislumbre hacia lo que está más allá. Elías fue llevado para estar con el Señor y la gente de Dios puede anticiparse lo mismo, aunque vamos a escuchar bien hecho, fiel siervo. Eso es lo que esperamos, lo que anticipamos. No anticipamos aquel día. Recordamos al apóstol Pablo al fin de segundo temoteo, promete su última epístola. Él dice, yo he terminado la buena batalla, he terminado la carrera. Yo he guardado la fe. Para mí hay una corona de justicia preservada por mí y lo que el Señor, el juez justo, me entregó aquel día. No solamente a mí, sino a todos quienes han amado su apariencia. Él es fiel. Él es fiel para llevar a sus siervos a casa. Es fiel a nosotros hasta el fin. Pues es el primer punto. Primera cosa y segunda, no es el enfoque del pasaje, sino una elección importante que debemos sacar de este pasaje. Pero número dos, y vamos a pasar más tiempo aquí en nuestro segundo punto, él es fiel para levantar a nuevos siervos. Él es fiel a levantar nuevos siervos. Así que él toma a viejos siervos a sí mismo y luego levanta a la siguiente generación, ¿verdad? Ahora Eliseo pide una pregunta muy grande. Parece pide una doble porción, una doble porción del espíritu de Elías y esta frase ha levantado todo tipo de preguntas, pero la respuesta más simple es que es la respuesta que sale directamente de la Biblia, sale del Antiguo Testamento cuando nos dice que el primogénito, dijo primogénito, recibirá doble porción de la herencia de su padre. Así que Eliseo simplemente está pidiendo que él literalmente podría tomar la responsabilidad, tomar la obra que Eliseo dejaría, que él podría andar en los pasos de Elías y servir a la misma capacidad de Eliseo y ser y ser usado por el Señor de mismas formas en que había sido usado. Eliseo dice hazme tu primogénito en términos de mi trabajo, términos de mi espíritu, en términos del fruto que llevo. pues yo creo que las pistas son claras aquí que él sí recibió doble porción porque Elías dice es algo difícil para él porque él no está en lugar para prometer tal cosa, pero sabes que si Eliseo ve lo que va a pasar en este momento que será una indicación de que su oración sería contestada y seguramente sucede, que él puede ver el carro y los caballos de fuego que viene y Elías es llevado en torbellino y Eliseo ve esto, nos dice. Pero luego lo impactante es lo que sucede después. Pues como habían cruzado el jorón desde el principio, no hemos hablado de eso todavía, ¿cómo cruzaron el jardín? Puedes cruzar el jardín porque Elías toma su manto y lo dobló y golpeó las aguas y se dividió el agua y pasaron por el río Jordán sobre tierra seca y ahora mientras Eliseo regresa al río Jordán otra vez más queriendo cruzar, regresar, él toma el mismo manto y dice ¿dónde está el Señor? ¿dónde está el Señor Dios de Elías? Y dice la misma cosa, hace la misma cosa y otra vez se divide el agua y él es capaz de cruzar sobre tierra seca nuevamente. ¿qué es el significado de esto? Obviamente si has leído las Escrituras una vez o dos veces tú vas a saber que algo ha pasado antes que cuando llega el pueblo de Dios por primera vez a la tierra de Kadán bajo el liderazgo de Josué regresando al principio del libro de Josué que ellos vienen ellos vienen al río Jordán y el Señor para las aguas del río Jordán para que todo pueda cruzar el río Jordán y esto eso fue ese señal maravilla en milagro tuvo un propósito específico ¿verdad? para permitir esta nueva generación de pueblo de Dios conocer que el mismo Dios el mismo Dios que había retirado las aguas del Mar Rojo y que había dado salvación desde Egipto y los había sacado de la casa de servidumbre el mismo Dios que había sido el Dios de sus padres el mismo Dios que lo había preservado a través de los 40 años en el desierto ahora aquella nueva generación que va a entrar y tomar posesión de lo que había sido prometido que el mismo Dios el mismo Dios de la redención el mismo Dios salvador estaba con ellos también y ahora la misma cosa está sucediendo nuevamente ¿verdad? el mismo Dios el Dios que había estado con Elías de formas tan poderosas ahora es el Dios de Eliseo también el mismo Dios el mismo Dios en Egipto ahora es el mismo Dios para la siguiente generación mientras entra en Canaán es el mismo Dios que había bendecido que había bendecido al ministerio de Elías ahora va a bendecir el ministerio de Eliseo nada nada es perdida nada es perdido en el traspaso porque no se trata en realidad del hombre se trata del Dios el Dios que hace la obra se trata del Dios que trae la salvación se trata del Dios que muestra su poder y su gracia y piensa lo que significa eso para ustedes y para ti y para mí el mismo Dios el mismo Dios que estaba con el Dios con el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento está con el pueblo de Dios hoy día el mismo Dios que trajo redención a ellos es el mismo Dios que trae redención a nosotros el mismo Dios que sacó a ellos de esclavitud de pecado es el mismo Dios que puede darte a ti y a mí salvación del pecado que tan fácilmente nos enreda es el mismo Dios y Él es fiel a cada generación tras generación y aquí está Él mostrando aquí en el tiempo de transición en aquel tiempo de incertidumbre y profunda ansiedad aquí está Dios mostrándoles en una forma explícita y Él nos recuerda de la misma cosa hoy día mientras Él sigue obrando nosotros y cambiando nosotros y obrando en la gente alrededor de nosotros así que Eliseo es el nuevo hombre pero ¿qué sabemos de Eliseo? y aquí es donde empezamos salir un poco del centro de medio de nuestro pasaje pues sabemos un poco yo creo yo creo que ese traspaso de Elías a Eliseo nos ayuda a entender lo que está sucediendo en los primeros versículos donde vamos desde Gilgada a Betel a Jericó y a Río Jordán y no puedes perder la insistencia de Elías que se quede atrás de Eliseo al otro lado la insistencia de Eliseo que no se quedara atrás sino que quiere quedarse con Elías en cada paso del viaje ¿qué es lo que está sucediendo? ¿qué es lo que está pasando aquí? es otra sección rara del libro de Reyes a lo mejor estamos perdiendo algo culturalmente yo creo que la respuesta más fácil es que Elías estaba probando Eliseo de cierta forma diciendo Eliseo tú tú tienes una última oportunidad tú tienes una última oportunidad para regresar tu vieja vida ¿no? está empezando a llegar real ¿no? yo voy a pasar yo voy a morir y tú ya no vas a ser mi discípulo tú ya vas a ser el hombre tú vas a ser aquí en todos van a estar buscando y viendo aquí está tu última oportunidad para salir con con gracia ¿no? y Eliseo no lo hace y la lección para ti para mí es que el Dios fiel levanta ciervos fieles es lo que estás haciendo aquí ¿no? Elías está probando la fielidad de Eliseo y Eliseo se pega a él como pegamento no es como que tiene reverencia tanto hacia Elías sino tiene reverencia hacia su Dios él tiene reverencia al mensajero porque tiene mensajero porque tiene reverencia al enviador el que envía al mensajero así que está pegado a Eliseo al Eliseo más bien como pegamento y lo que nosotros podemos aprender de esto es sin importar nuestra posición en la iglesia sin importar lo que sea nuestro trabajo en la iglesia que lo hagamos fielmente y cuando estamos en el hogar que sirvamos al señor fielmente y cuando estemos en el trabajo que sirvamos al señor fielmente y en nuestra colonia y todo lo que hagamos que mostremos a Dios como Dios fiel por nosotros mismos siendo fieles esto 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 un corriente detrás de todos los escritores mientras vemos a las siervas del señor ellos quienes sirven al señor no perfectamente no sin nunca equivocarse sino sirven al señor fielmente son leales al señor y yo creo que es la respuesta para nosotros cuando vemos a la iglesia y es fácil para nosotros estar criticando a la iglesia es fácil a nosotros ver los errores en la iglesia y hay y son reales pero yo creo que aquí está el desafío para contigo y para mí aquí lo que tú quieres que sea la iglesia tú necesitas ser lo que tú quieres que llegue a ser la iglesia tú empiezas a llegar a ser tú quieres que la iglesia sea más fructífero tú necesitas ser más fructífero el 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 Elías, pero no es la única cosa que aprendemos de Elíseo, no es, Elías no trata de Elíseo como esclavo, sino al otro lado, al otro lado del río Jordán, al otro lado de esa traducción, ese evento de traspaso, cuando regresa Elíseo está enfrentado por esos hijos de los profetas con aquellos hombres y ellos, su recepción de él es mezclado, ¿verdad? A un lado ellos dicen algo que yo creo que siente sentido, es el tema principal de todo el capítulo, el espíritu de Elías yace sobre Elíseo, pero también al otro lado ellos dicen, pues podemos ir a ver si no está todavía Elías por algún lado. Así que hay, hay esto, este como que aferrar a Elías, ¿no? Elíseo de quedarse con lo que conocen, lo cómodo, lo familiar y Elíseo está, pues no, no va a tolerar esto, ¿no? Dice, no, no envías a nadie, y solamente cuando llega a como que ser presionado tanto y siguen molestando, molestando, dice, bueno, está bien, hazlo. Y por fin, cuatro veces, tres días después, él les dice, pues yo les dije. Pero Elíseo nos enseña que nosotros todos podemos ser tentados a ser como ídolos a nuestra bendición anterior, a ser ídolos a nuestras bendiciones anteriores. Entonces, intentar comer el maná de ayer, a aferrarnos a los instrumentos que ha sido usado, que ha sido usado por el Señor en nuestras vidas, y al elevar aquellos instrumentos, estos métodos a un grado no saludable, que olvida al Dios atrás de aquellos instrumentos, atrás del maná. William Gurnall dice algo interesante, les dice, algunas personas no quieren venir al Señor sin sus métodos. No está hablando de los métodos de la gracia, no son generales. El estudio de la Biblia, escuchar la predicación y la oración y los sacramentos y todo eso, ¿no? Él dice, algunos no quieren venir. Es como si son cosas que tienen que depender en esas cosas, en vez de depender en el Dios de las medidas, ¿no? Y esa es una verdadera tentación. Es una tentación para nosotros, porque el libro de jueces menciona varias instancias de eso que sucede, ¿no? A lo mejor recuerdan, hace primer capítulo de Primera Red, cuando sucedió eso, ahí está David, un hombre viejo y débil, y aquí está el gran rey, y parece que él en este momento casi va a morir. ¿Y qué es lo que intentan hacer? Intentan buscar a una mujer joven para como que revivificar al hombre viejo, ¿no? Si podemos mantener vivo un poco más tiempo el viejo David, sería bendición a nosotros, porque el futuro es incierto. Y después de eso, con Josafat, vemos algo parecido, en que él intenta resucitar las glorias del reino de Solomón a través de armar una gran flota, haciendo intercambio en los días de Solomón, y todas las cosas son un engaño, todo es un engaño. El rey de Josafat no es tan glorioso como el reino de Solomón, el pasado, no puede ser capturado nuevamente. Y esa es una de esas lecciones que va a ser diferente para cada uno de nosotros en cómo lo aplicamos, pero es una lección que cada uno de nosotros necesitamos escuchar, que no hagamos a ídolo, o glorificando un tiempo pasado en nuestra vida, o a lo mejor un predicador en nuestra vida anterior, o mentor pasado en nuestra vida, o a lo mejor una temporal en la iglesia en que estabas creciendo, muchas de las cosas que estabas haciendo en aquellos tiempos en la vida de la iglesia, haciendo ídolos de aquellas cosas, hay muchas diferentes formas en que nosotros podemos equivocarnos aquí. Y Eliseo dice, estamos siguiendo adelante. Y no se trata de mí, no porque yo soy el nuevo hombre que vamos adelante, sino es porque Dios es Dios, y Dios no dependemos de sus medidas, sus instrumentos para ver su bendición. Él va a bendecir a su pueblo porque él es fiel a su palabra. Así que no van a quedar en el pasado. Y nos anima a nosotros también no estar andando en la vida cristiana buscando nuestra Elías, ¿no? Sino confiar que Dios va a seguir proporcionando bendición a nosotros donde estemos hoy, donde nos encontramos actualmente, no quedarnos en el pasado. Así que, pues vemos al Señor fiel para levantar nuevos siervos en cada generación. ¿Dónde está Dios de Elías? Pues aquí está, aquí está todavía obrando el levante Eliseo. Y podemos confiar que el Señor va a seguir bendiciendo a nosotros a través de las medidas e instrumentos que nos dé a nosotros. Y una última lección que aprendemos aquí también. Él es fiel a mantener un ministerio espiritual. Él es fiel a mantener un ministerio espiritual. Nosotros tenemos a esas dos historias pequeñas al fin de nuestro pasaje hoy. Y ellos sienten un poco como algo pegado al fin. Pero no deben sentirse así porque lo que son es ejemplo A y ejemplo B de lo que acabamos de decir, ¿no? ¿Cómo podemos saber, cómo sabemos que el espíritu de Elías está sobre Eliseo? ¿Cómo sabemos que es ahora él el hombre de Dios? ¿Cómo sabemos que Dios va a bendecir a su pueblo a través de Eliseo? ¿Cómo sabemos lo que vamos a ver en Eliseo? Ese ministerio de Dios. Pues aquí está ejemplo A y ejemplo B. Y no pueden ser más diferentes, ¿verdad? No podrían ser más diferentes. Aquí está Eliseo retrasando los pasos de su padre en la fe. Él regresa desde Jericó a Betel, a Monte Carmelo, a Samari. Él va a seguir el ministerio que había empezado Elías. Pero empieza él en Jericó. Y Jericó tenía un problema con el agua, ¿verdad? El agua debe traer vida, ¿no? Pero que las aguas traen la muerte. Y de hecho, podrías traducirlo al fin del versículo 19. El agua es malo o como que asqueroso. Y la tierra sufre aborto. La tierra sufre aborto. Es difícil saber qué tan literalmente significa eso. Pero el lenguaje sugiere que esa agua estaba causando problemas de salud verdaderos. En el pueblo, en la gente, con la gente y también los animales. Ese era el gran problema para ellos. El agua no estaba dando agua, sino estaba matando. Y a lo mejor nos preguntamos por qué fue el caso. Pues la pregunta, la respuesta es, ¿dónde está? ¿Cuál ciudad estamos aquí? Es Jericó. Hemos leído sobre Jericó. Hasta en Josué leemos de eso. Josué había ganado a Jericó y había pronunciado maldición. Que si alguien iba a reedificar Jericó, que la muerte vendrá sobre los edificadores. Su primogénito y su ultimogénito. Y seguramente en primera vez vemos, en los días más de niebla, los colosos, encontramos a un hombre que estaba dispuesto a tomar, aceptar el desafío. Y con el principio de su trabajo de edificar, la ciudad pierde a su promogénito. Y cuando termina el trabajo, sepulta a su último hijo. El Señor había pronunciado maldición sobre Jericó. Y aquí el agua está amadecida a causa de esto. Y ahora viene Eliseo. Yo no creo que debemos colocar demasiado o preocuparnos demasiado con lo que significa porque usa sal y el plato nuevo y esos tipos de cosas. A lo mejor vemos diferentes visuales usados en los milagros de la Biblia. El punto es que Dios trae salud y sanación aquí donde hubo muerte. Él trae vida donde había maldición. Él trae bendición. Y esto es lo que un ministerio espiritual hace. Trae cambio. Trae cambio a la vida de la gente. Y lo hace a través de todo tipo de diferentes situaciones. Lo hace en las situaciones más tristes y difíciles de circunstancias. Él trae vida donde hay muerte. Ralph Davis lo dice así. Dice, observa como al Señor le gusta cambiar el pecado más fuerte, la situación más llena de pecado y juicio en episodios de su gracia. Él cambia maldición y bendición. Él trae gracia donde hay pecado. Esa es buena palabra a nosotros, ¿verdad? Saber que eso es lo que Dios hace. Eso es lo que hace Dios. Eso es lo que esperamos ver. Eso es lo que pedimos ver en la iglesia, ¿verdad? Si tú quieres venir aquí miércoles en las tardes para orar aquí, vas a escuchar gente orando así. Que Dios obra. Que Dios traiga salvación. Que Dios cambiaría a nuestros vecinos, a nuestros amigos y familiares y compañeros de trabajo. Que Dios estaría orando en nuestra congregación. Eso es lo que hace, Señor. Y luego, al otro lado, vemos otra cosa funcionando a través del ministerio fiel. El ministerio fiel confirma la maldición sobre ellos quienes lo rechazan. No trae maldición, sino confirma la maldición que ya está ahí. Y mientras vemos a Betel, vemos una historia muy diferente, ¿verdad? Es el tipo de historia, hermano, niños y niñas a lo mejor que no nos deja dormir en la tarde. Y cada traducción que ves lo traduce un poco diferente de esas palabras. Esos son jóvenes, muchachos. Creo que sería un error decir que esos eran hombres jóvenes. Yo creo que serán un error pensar que son bebés. Probablemente estamos viendo algo entre bebé y hombre. A lo mejor 10 a 12 años, ¿no? Pero más grandes para saber suficientemente mejor o no hacer eso. No, eso es en Betel. Aquí estamos en Betel. Un lugar que Dios había reunido con su pueblo en el pasado. Pero también es el lugar en que Jeroboam había decidido instituir su propia adoración. Y ahí están en Betel. Esto no es un asunto de que ellos por casualidad estaban ahí al lado de la calle mientras pasaban el liceo. Nos dicen que ellos salían de la ciudad. Salieron de la ciudad. Este es un encuentro a propósito de ellos. Ellos lo ven acercando. Pero ellos saben quién es. Ellos escuchan que él viene. Y saben quién es. Y salen para burlar de él. Es una pandilla, no hay. Y nos dice que 42 de ellos son despedazados. Y no nos dice el número completo de ellos. De estos muchachos. Quienes sin duda habían sido enseñados por sus padres. Poner poca importancia en la palabra de Dios. Y en los siervos del Señor. Ellos se burlaban de el liceo. Ahora, ¿qué es exactamente lo que se burlan? Pues ellos dicen, suben, sube, sube calvo, sube calvo. Dice, esa palabra sube es la misma palabra que se usaba en versículo 1. De Elías siendo llevado. Puede ser que ellos están burlando de su historia, ¿no? De lo que pasó con Elías. Él está diciendo que Elías fue llevado. Que subió. Y ellos están aquí. Pues, ¿por qué no te vayas tú también? ¿Por qué no subes tú también? A lo mejor puede ser que ellos están diciendo, pues, sigue, sigue. No te paras aquí. No te queremos aquí. Vete. O había un call que entra y sale. O no queremos que sigas. No tenemos lugar aquí. No tenemos espacio para ti. No te necesitamos aquí. Y, ¿por qué es calvo? Pues, no, no, no estamos seguros de eso, ¿no? No, ni, y Pastor Hansen, sus, sus notas no publicadas, a lo mejor vamos a encontrarla porque se afectó su, su cabeza o en luto, ¿no? Se afectó la cabeza por, en luto por Elías. No, no sabemos con seguridad, certidumbre más bien. Pero lo que es claro es que estos jóvenes, esos muchachos, no tenían lugar por Dios y la Palabra de Dios en sus vidas. Así que es algo, una historia extremadamente triste. Y ellos recibieron una maldición que ya hacían sobre ellos. Reciben maldición en nombre del Señor. Y hemos visto animales actuar al contrario de las reyes. Ya antes, en el libro de Reyes, hemos visto leones y burros para uno al lado del otro. Y ahora vemos esas dos osas quienes son dadas fuerza, como que superfuerza y velocidad para seguir, perseguir y matar a 42 muchachos. Así que, ambas cosas, ambas cosas van a estar obrando en el ministerio verdadero de la Palabra de Dios. Va a haber bendición sin límite. Va a haber ellos quienes regocijan. Pero al par con otros será no un aroma de vida, sino aroma de muerte. Así que lo que tenemos aquí de este principio a fin es, es ánimo para ti y para mí que servimos a un Dios fiel. ¿A dónde podemos ir en tiempos de cambio e incertidumbre? Oímos al Dios incambiable y cierto. Y si quieres agregar cuarto punto, puedes decir que Dios es fiel para proporcionar salvador. Esa es la mejor forma que Él muestra su fidelidad. Elías, su ministerio está manifestado por señales y ministerios, milagros, más bien lo mismo de Eliseo. Como acabas de leer, el ministerio en hebreos, el ministerio de Cristo es testificado por señales y milagros. Pero si quisiéramos preguntarnos, ¿dónde está el Dios de Elías o dónde está simplemente Dios? Podemos ver al pesebre en que Dios tomó carne en sí mismo. Ahí está Dios. O cuando Él andaba entre hombres enseñando y sanando. Ahí está Dios. Cuando Él fue a la cruz y sufrió ahí por nuestros pecados. Ahí está Dios. Mientras Él está ahora levantado, resucitado y se está sentado a la diestra de Padre. Y le decimos, ahí está Dios. Ahí está nuestro Salvador. Ahí está nuestro Señor fiel. Que nos recuerda a nosotros en todos los cambios. Y lo alabamos. Y le damos gracias esta tarde por esto. Pueden ponerse de pie mientras oramos, por favor. Nuestro Dios lleno de gracia. Te damos gracias que cuando llegamos a esas intersecciones de la vida, que queremos decir, ¿dónde estás, Dios? ¿Dónde estás? Que tu palabra está llena de buenas respuestas. Que nos muestran, nos dicen exactamente dónde te podemos encontrar. Te damos gracias a nuestro Señor que tú estás aquí entre tu pueblo. Que tú estás ministrando entre nosotros aún ahora. Y que tú estás haciendo porque tu Hijo, tu Hijo querido, enviaste al mundo para ser nuestro Señor y Salvador. Así que Señor, pedimos que tú estés obrando en nosotros tu fidelidad. Y que nosotros podremos confiar en el Señor avanzando fuerza, fuerza, confiando en ti en todos los cambios de vida, confiando en ti, buscando por lo que tienes por nosotros. Ayúdanos a nosotros crecer en la fe. Oh Señor, pedimos por tu obra en nuestra vida. En nombre de Jesús oramos. Amén.